Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este inicio de semana, tu amiga Patricia Alcántara de Trofología Healthy Choice, opciones saludables por un mundo más saludable y les cuento el tip de la semana. Miren lo que he estado practicando, que ya se los he compartido para que no se les olvide, pues volvemos a retomarlo y ya tenemos nuestras bolsitas felices para la semana. Entonces, pues solamente es mostrarte lo importante que es conservar estos vegetales más frescos, organizarte, tenerlos listos para usarse y tener tus jugos perfectos. Esta semana no hay excusas, no hay pretextos, para que te protejas. Estamos cambiando, yo vivo en Tijuana, te saludo desde Tijuana, Baja California, México, y está cambiando el clima, ya está fresquecito, ya está frío. A veces esto no se antoja, se antoja algo caliente, algo con dulce, algo con pan. Entonces, pues qué mejor que tengas todo esto listo para que no tengas pretextos y te protejas tu sistema inmunológico, tu cuerpecito, que tenga todos estos beneficios. Y bueno, no es el jugo de la semana, son las bolsitas de la semana que traen la base de muchos minerales. Eso te va a dar, por ejemplo, mucho, muy buen calcio, magnesio, potasio, hierro. Y bueno, pues qué mejor este, esto te va a dar un impulso de energía, un impulso de vida dentro de tu cuerpecito. Y pues nada más te muestro, mira, ya tengo mis cajitas felices, todo lavado y desinfectado. Estas son mis hojas verdes de la semana, que van a ser acelgas y espinacas. Ya tengo acá mi cajita feliz, pues ya lavé el apio, ya tengo más vegetales para hacerlos cocinados. Y bueno, esta semana tengo estas bolsitas de este ziploc o de sellado para que quepan mejor en mi refrigerador. Y solamente, pues voy a usar la base de vegetales. Y lo que tú quieras acompañar, lo puedes acompañarlos en la mañana con manzana o solamente puros vegetales. O pues ahora esta semana me regalaron papaya, bien, bien bonita, muy fresca. Y bueno, pues ya tenemos esas opciones. Y esto, pues, ¿qué tiene mi bolsita feliz? Este es nopal. Está crudo, está bien picado, en chiquitito, para que sea más fácil licuarlo en la mañana. Esta, pues es apio. El apio, imagínate la forma de los huesos. Si tú tienes deficiencias de calcio en los huesos, esto te va a ayudar muchísimo. El otro alimento que estoy siempre incorporando en mis jugos es el chayote, la tallota o papa del aire. En cada país se le llama diferente. Es un poco diferente en cada país y también bien picado y bien, este, todo lavado y desinfectado. Y el cuarto ingrediente es nuestro otro hidratante. Alimentos altamente llenos de agua, como es el pepino. Igual, yo le quito la cáscara y yo le quito las semillas. En algunas personas las semillas les pueden causar inflamación o indigestión. Y bueno, hay que evitarlas para que cuando empiezas con los jugos. Y de hojas verdes le voy a poner este perejil, que ya también está bien lavadito. Vea que fresco. Tiene toda la energía de nuestro solecito. Y también hojas verdes, como espinaca. Aquí viene más hierro, más calcio, más minerales. Y como va a ser licuado, porque esto lo voy a meter al congelador, algunas y algunas las voy a meter al refrigerador para que no estén tan congeladas. Entonces tienes esas dos opciones, hacerlo en licuadora o hacerlo en extractor. Y bueno, el otro elemento, si tú gustas, si te, si estás acostumbrada a utilizar el jengibre, pues ya lo tengo en rebanaditas y ya lo tengo así picadito en pequeñas porciones. No le tengas miedo al jengibre si tienes problemas con él. Solamente es una rebanadita, no es mucha cantidad. Y luego le tratas de sacar todo el aire y ya las doblas para que también no tengan oxígeno y que no se oxiden tanto. Y vas llenando tus bolsitas. Le vas poniendo un poquito, una cucharadita de nopales y lo que tú tengas en casa. Recuerda que no es una receta mágica y no existe el jugo que te va a resolver algún problema de salud. Existen los buenos hábitos y existen los buenos, la abundancia de vegetales. Las autoridades de la salud nos recomiendan consumir de 8 a 9 a 11 porciones de vegetales al día. Pues aquí si tú le metes la cucharadita, estás comiendo una porción de vegetales. Entonces aquí si le ponemos cuatro ingredientes, le estamos poniendo cuatro porciones de vegetales y nuestras, nuestro puñito, o sea, es un poquitito de jengibre y un poquitito de perejil y luego nuestras hojas verdes, ¿no? Estamos con la espinaca. Hoy lunes fui al súper, todo estaba fresco, todo estaba listo y la aprovecho. No los he refrigerado, inmediatamente los estoy lavando, desinfectando y podría estar viendo la tele, podría estar viendo una película, pero yo decidí invertir tiempo en cuidar mi salud. ¿Cuánto tiempo inviertes en cuidar tu salud? Un día a la semana. Te animo a que lo hagas y que disfrutes así tus bolsitas felices y lo tengas todo a la mano. Y ya esta base tú la puedes combinar incluso hasta ponerla en una sopa de verduras, en el extractor o en la licuadora o en la ensalada, también no lo congeles y mañana se lo agregas a tus lechugas o a tu sopa o a tu todo, ¿verdad? También el nopal, prueba consumirlo así crudo, no pasa nada y te da muy buena fibra si tú tienes colesterol, si tú tienes triglicéridos. Toda esta fibra te va a ayudar a absorber mejor las toxinas de tu cuerpo, eliminarlas y que tu cuerpo sea, esté más limpio, depurado, tengas más energía, mejoras el sueño, mejoras tu sistema hormonal. Las mujeres ocupamos mucho, muchos minerales como el magnesio. Y ya sabes, aquí estamos en Trofología Healthy Choy, siempre acompañándote, ayudándote, enseñándote a través de nuestros protocolos especiales o talleres en línea, donde tú puedes tener todas las instrucciones para tener un mundo más saludable. Salud total en 90 días, te reto a que los pruebes y adquieras uno de ellos, algún recetario, algún curso en línea y que tengas todas las herramientas, las instrucciones, el mapa de la salud, como yo le llamo y aprendamos a cuidar nuestra salud desde adentro hacia afuera. Pues gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y gracias por compartir estas opciones saludables y estos sabores únicos en el mundo. Me despido, que tengan bonita noche y nos vemos en la semana. Pónganme ahí que ya lo hicieron, si les gusta, si lo van a practicar, si les sirven estos tips para tener toda esta, miren, en esta gama de colores y sabores y ya tú le acompañas ya sea la fruta sola o le pones un poquito de fruta a estos licuados, jugos, ensaladas o sopas. Todas esas opciones puedes utilizarlas. Gracias, espero que te sirva mucho, abundantes bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao.